¡Estás escuchando La Previa, un podcast de Fan Real Murcia! La Previa, un partidazo que se jugará sábado. Recordemos, sábado a las 4 de la tarde. Y para comentarlo tengo aquí a Antonio Martínez. Muy buenas, Antonio. Hola, Javi. Muy buenas. Y sí, vamos a presenciar probablemente el último partido grande que nos queda en Nueva Condomina. Por esta temporada, porque ya recibiremos al Mérida en el último partido que nos quedará en casa. Y ya supongo que, pues, si no está el pescado vendido, estará muy cerca de estar vendido porque será la penúltima jornada, ¿no? Así que vamos a ver lo que ocurre. Por cierto, sí, no tenía mucho sentido que se jugase un sábado a las 4. Se esperan unos 30 grados. Quiero decirte que, bueno, que ya podrían haber puesto otra hora. Pero esto es cosa de la federación. El Murcia aquí ni pincha ni corta. Y, entrando un poco en lo deportivo, ambos equipos llegan con todos los jugadores disponibles. Entiendo así. En el Real Murcia no está Imanoli Rojas, pero no tenemos ninguna sanción. Ni ninguna lesión que se sepa de última hora. Y en el Castellón no hay sanción, pero están muy pendientes de Miguel, que es su delantero estrella, máximo goleador. Y, hay que decirlo, ellos tienen grandísimos jugadores. De hecho, creo que es uno de los equipos que más goles tienen, o sea, repartidos entre los jugadores. Pero que no esté su máximo goleador, Jesús de Miguel, sería para el Real Murcia muy beneficioso. Sí. Recordemos que Jesús de Miguel no es solo el máximo goleador del Castellón, sino el máximo goleador del Grupo 2. Creo que es solo superado por Pau Víctor, del Barça B, que también lleva una muy buena temporada. Y, bueno, sería una baja bastante importante en el que, recordemos, será el partido en el que Julio Gracia volverá a Nueva Condomina, ¿no? Que ya recordemos que fue prácticamente el último día de mercado, que fue un poco por la puerta de atrás, ¿no? Y al final tuvo que venir sin el último momento. Y, bueno, veremos a ver si juega, porque en los últimos partidos no ha disputado para nada. Creo que lleva cuatro partidos consecutivos sin jugar ni un minuto, así que veremos si juega. Y, bueno, más allá de eso, nosotros recuperamos a Manu García, que creo que es lo más reseñable, porque en cómputo general no vamos a tener ningún jugador más, aparte de, como tú dices, Imanol y Rojas. Y, bueno, yo creo que Alfaro va a ser muy continuista. La sensación que yo tengo es que Alfaro va a ser muy continuista con el once. Creo que Pedro León va a repetir en el banquillo, en la sensación que yo tengo, porque creo que las bandas con Loren y Vega tienen ese desborde, esa chispa que te hace ganar partido. Y en el centro del campo creo que Isi comete media punta, acompañado de Larrea o Xavitz, que yo creo que esa sería la única duda, aunque yo creo que va a seguir apostando por Larrea y Tomás Pina. Va a ser el once de partida. Bueno, la defensa creo que no hace falta decirla. Y el portero tampoco. Por cierto, desde enero, el Castellón solo ha ganado por más de un gol frente al Recreativo Granada. Quiero decir con esto, es un equipo que en esta segunda vuelta sigue jugando bien, pero jugando más pragmático, no tantas goleadas, no partidos tan abiertos. El Real Murcia sabemos que viene siete partidos consecutivos sin que le metan. Oye, va a ser un partido, yo creo que va a ser bonito, pero no sé yo hasta qué punto vamos a ver muchos goles, porque lo que decía el Castellón, es verdad que siempre o casi siempre suele marcar, pero el Real Murcia no se lo va a permitir y el Real Murcia tampoco es que sea muy goleador. Entonces, yo creo que va a ser un partido de detalle y como tú dices, yo creo que Alfaro va a mantener un poquito el sistema de Ceuta. Sí, a ver, yo creo que sí, porque básicamente contra el Ceuta le funciona muy bien y si quieras o no, el Castellón es un equipo parecido al Ceuta en cuanto a juego, de ser muy ofensivo y tal, aunque sí que tiene muchas discrepancias con el Ceuta. Es un equipo que ataca muy desordenado, pero con ese desorden hace que la defensa sea muy difícil de defender y luego a la hora de defender también meten bastante gente atrás, porque la mayoría de gente que tiene, sobre todo en los costados, es muy rápida. Así que hay que vigilar mucho eso, pero vamos, yo creo que va a ser una acción muy continuista de Pablo Alfaro, como hemos dicho, y bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve el tema, que aún así, aunque el Castellón esté ganando por muy poco margen, lleva cinco victorias consecutivas y la sensación de que si gana y el Córdoba no le gana al Granada B, el Castellón podría ser campeón y también mejor nada. Fíjate que, bueno, tenemos un charlando en el banquillo con Rafa Scricch, periodista y también aficionado al Castellón, me decía él que cree que no le, la opción de que el Castellón no pueda subir en el partido de Nueva Condominio no le va a venir del todo bien, por eso de que no van a salir tanto, como si se estuvieran jugando el ascenso, que se me entienda, y no van a tener ese plus de motivación. Lo que sí es cierto, Antonio, es que si no lo van a tener ellos, casi que se lo va a dar la grado, porque se espera cerca de 3.500, 4.000 orejuts, o sea que tela. Sí, a ver, yo creo que al final el club, pues, está acostumbrado a que no venga muchísima gente más allá de Málaga o algo así, y pues sí que es cierto que en cuanto a Taqui ya ha aprovechado bastante en venderle la entrada al Castellón, que sí que es cierto que son bastantes, pero que tampoco históricamente no han sido muy problemáticos, ¿no? Ha sido, hay muy buena relación entre las aficiones, y bueno, a partir de eso también hay que ver que, en teoría, vamos a ir más de 20.000 murcianistas también, eso también hay que verlo, porque se ha agotado Fondo Sur, Tribuna está, si no ha agotado, a punto de agotarse, y la única es lateral, que nos va a dar bastante el sol en la cara, porque, como has dicho, sábado a las 4, corra y protector solar, porque va a salir de ahí como una gamba. Sábado a las 4, 30 grados, pero vemos que la federación no hace absolutamente nada, ¿no? Porque hace poco el Córdoba jugó a las 12 de la mañana un domingo con casi 30 grados también, jugadores con insolaciones, sin break, sin cool break de ese de parado, es que no lo entiendo la verdad, pero bueno, más allá de eso, vamos a estar cansados tanto nosotros como ellos, así que hay que seguir y bueno, y te voy a dar un dato que creo que va a ser muy bueno, históricamente en los últimos 7 partidos que el Castellón ha visitado el campo del Real Murcia, tanto la Condomina como Nueva Condomina, en los últimos 7 partidos de los años 90, no ha perdido nunca el Real Murcia en partido oficial, 4 victorias para el Real Murcia y 3 empates, así que, pues, el último resultado el año pasado, 1-1 con aquel penalti de Galindo en los últimos minutos que nos dolió muchísimo. Sí, mirando un poco el estado de forma de los dos equipos, de los últimos 5 partidos, como decía, el Castellón lo ha ganado todo, pero es que el Real Murcia lo ha ganado todo, excepto 1, que fue el Málaga y fue empate, de los últimos 10 partidos, el Castellón es el segundo equipo con más puntos y el Real Murcia es el cuarto. De los últimos 15 partidos, el Castellón es el segundo equipo del grupo con más puntos y el Real Murcia es el tercero. Y de los últimos 20 partidos, el Castellón es el segundo equipo con más puntos y el Real Murcia es el tercero. Es que, de verdad, o sea, el Real Murcia da la sensación y da pena de que quizá vamos a llegar un pelín tarde, ojalá que no, pero es que de los últimos 20 partidos el Real Murcia iría tercero. Es una locura. Lo mío es por donde lo mires, es una locura. Sí, son puestos de playoff y no solo de playoff entrando por los pelos y tal, estamos hablando de tercera posición, estamos hablando de una segunda vuelta al alcance de muy pocos equipos. De hecho, creo que solo supera Córdoba y Castellón, si no recuerdo mal, que son primero y segundo, ahora mismo en la Liga. Pero bueno, al fin y al cabo, sí que es cierto que comenzamos la temporada de una manera muy rara, empezando por la pretemporada, que no tuvimos una pretemporada normal, no fue configurada por el entrenador, no hubo prácticamente pretemporada porque los fichajes vienen muy tarde y a partir de ahí, en cuanto te tratas de cogerle el ritmo y tal, se te lleva a mitad de temporada. Cuando vino Alfaro, pues parece que ha retomado un poco esa senda de la victoria. Vamos a ver si todavía queda tiempo y luego te pones a ver equipos como el Ibiza, que ha fichado a Onésimo, una decisión cuanto menos peculiar. Se están empeñando en salir de playoff. Yo voy a dar un dato. Si el Ibiza pierde dos partidos y empata dos de los cuatro que quedan y el Real Murcia gana los cuatro, superamos al Ibiza. No es que no es una tontería, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, tenemos que centrarnos en el rival más cercano que es el Ceuta, que ojo, que tenemos un Ceuta antequera, ¿eh? Que si empata nos ponemos con los mismos puntos que el Ceuta, pero una posición menos, pero como gana el antequera... Y ojo, también quiero decir una cosa. Si el Real Murcia gana el sábado al Castellón, dormimos en puestos de playoff. Y creo que no lo hace desde la jornada aún. O sea, que fíjate. Imagínate. Fíjate, fíjate. Bueno, vamos a seguir creyendo. Es difícil, pero vamos a seguir creyendo. Hablando un poquito del árbitro, es un árbitro que, lo comentábamos de récord, a mí me ha llamado la atención y mira que nos ha pitado ya a veces, pero 37 años, malagueño, y ha llegado a pitar en segunda división. O sea, es un árbitro con mucha experiencia, justo al contrario de los otros anteriores que no tenían tanto. Y es que este año ya nos ha pitado dos veces. Fue en el Atlético Baleares 0-Real Murcia 1. Ganamos. E Intercity 0-Real Murcia 0. Aquella expulsión muy clara de Marvaro, que todos recordaréis. Por lo tanto, también nos pitó el año pasado la última jornada entre el Murcia y el Lense, que perdimos. Pero yo no recuerdo ninguna jugada polémica, o al menos muy clara. Entonces, oye, lo que siempre decimos, al final, con el ambientazo que va a haber, lo que se están jugando los dos equipos, un árbitro de 37 años que ya ha entrenado, o ha pitado en segunda, pues se supone que va a estar al nivel. Sí, es lo que necesitamos. Llevamos pidiendo un árbitro que al menos tenga experiencia, que no digamos que lo haga bien o mal, sino que al menos tenga una experiencia necesaria para este tipo de partidos toda la temporada. Y sí que es cierto que nos lo ponen probablemente en el partido más importante. Vamos de final en final. Hay que seguir remando. Y yo creo que antes, en la jornada pasada, valía el 1-0 contra el Ceuta, pero si fuese 2-0 mejor. Pero esta jornada hay que ganar como sea. Como sea. Penalty en el último segundo, como contra el Granada B, o de mano dentro del área, como sea. Pero hay que ganar. Pues ojalá que sí. No sé si tenemos ojalá también con algún resultado. Pues yo creo que va a ser un partido igualado, muy igualado. Y yo digo 2-1 a favor del Real Murcia. Se va a romper la racha de imbatibilidad del Real Murcia, pero vamos, es que yo creo que si alguien tiene que romperla es el Castellón, porque es un equipo que marca muchos goles. Pero yo creo que vamos a sacar esa casta y vamos a tratar de... No le damos la vuelta al partido, porque yo creo que vamos a empezar ganando nosotros, así que... 2-1 diría yo. Pues ahí queda ese 2-1. Por cierto, decís que Felipe Moreno ha mandado una cartita a los abonados, que la tendréis en vuestro correo. Esos mensajes motivadores que les gustan al Prezi. Y nada, como siempre también decir que va a haber recibimiento a las 2-10. Quien quiera ir y demás, pues que vaya allí, porque el otro día la verdad estuvo a la altura. Nosotros vamos a estar repartiendo nuestras bufandas de Pan Real Murcia, o sea, quien la quiera que nos lo haga saber. Y como siempre darle la gracia a nuestros patrocinadores, tanto Nutípical como Profútbol Base, y por supuesto Región Online Murcia. Dejamos todos los enlaces en la descripción. Y nos vemos en el after. Ya sabéis, domingo seguramente será por la noche tarde para comentar lo que suceda el sábado. Así que nos vemos. Chao.